¿Qué es el presidente? Que no tengan miedo y que no vean ahora sí el apoyo personal. ¿Por qué? Porque muchos se quieren beneficiar personalmente. Y por eso tienen miedo de decir la verdad y ahora sí de votar por el candidato correcto, por la persona correcta, porque es una gente humilde como nosotros. Y estoy segura que este día los va a colgar. No tengan miedo, compañeros. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Y lo digo por todos ustedes. Porque hay unas gentes que tienen que comer y hay otras que no. Y el presidente no lo ve. Solo ve sus intereses personales. Ya basta, compañeras. Gracias. Vamos a votar por Armando. Y estoy segura que esta presidencia municipal siempre va a estar abierta para ustedes. Porque yo lo he visto. Yo no sé si se acuerda de mí el licenciado Armando, pero yo sí me acuerdo de él. Yo he participado como autoridad de las escuelas. Y le agradezco mucho que simplemente con una palabra, nada más, como él lo dice, sin solicitud, siempre nos ha apoyado. Nos apoyó para la clausura cuando salieron dos de mis hijos en la escuela. Yo acuerdo quién. Y le estoy agradecida. Porque ningún otro lo ha hecho. ¿Qué hacen cuando alguien está enfermo de aquí? Van a la presidencia, piden apoyo, traen tu solicitud, ya le entregaste. Ven en ocho días. Vas. Ven otra vez también. Y no les dan nada. Gastan más el pasaje y el tiempo. ¿Por qué? Porque el presidente no valora su día que está perdiendo ese campesino. No valora que esos 150, 200 pesos lo necesitan para el día domingo para sus compras. Despierten, señoras. No tengan miedo. Aquí nadie nos va a venir a correr. Y nadie nos va a venir a mandar. ¡Muchas gracias!